Hoy en la reunión se avanzó, ya prácticamente agotamos el primer punto que tenía que ver con las transferencias municipales y el alcalde aceptó la propuesta que le presentaron los estudiantes que va en la siguiente dirección. El alcalde avaló entregarle a las instituciones educativas 2.300 millones, que es la suma de lo que se había dejado de entregar en el 2017 y lo del 2018 de la siguiente manera. Él solicita que a las instituciones educativas le entreguemos un plan de inversión, que para nosotros el nombre técnico es un plan de adquisiciones que ya está elaborado, que se lo hagamos llegar hasta el 5 de junio y con ese plan de adquisiciones que él pueda revisar, él no gira el 50% de los 2.300, o sea que en las instituciones educativas los primeros días de julio debemos tener 1.150 millones en las cuentas distribuidas entre todos y los 1.150 restantes los girará el 30 de agosto.